Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿vale? Y hoy volvemos a histórico, ¿vale? Volvemos a MTK Arena, volvemos a histórico Y os voy a enseñar un mazo que yo he probado Y literalmente me ha dado buenos resultados, ¿vale? Me ha dado tontería que es un mazo de buenos resultados Bueno, ahora vamos a ver si ganamos alguna Pero sí que gano bastante con este mazo Y me ha dado buenos resultados, la verdad Es una Mardu Midrash, ¿vale? Aparte es un mazo que es bastante original, ¿vale? Y no lo he hecho referente a toda la lista, ¿vale? Es una parte de invención mía La cual, bueno, le he metido algunas cartas que van de mi mano, la verdad Como pueden ser Aquí, Rianne, bueno, Rey Dane, perdón, no lo digo mal Rey Dane, ¿vale? Que es una cartaza así No voy a explicarlo así por encima, ¿vale? Voy a decir qué cartas he metido yo que no Pero cuando lo explique en general todo, ¿vale? Ok, Mardu Midrash, ¿vale? Carta que saca un 2x1 Croxa, obviamente esta carta saca el 2x1 Croxa, ¿vale? 4 Croxa obligatoria Un par de Valkyis Aquí, remordimiento Un poquito de descarte como no tengo los dos Y pues bueno, remordimientos Serapen Inspector Una carta que va en la lista Aquí, lo voy a poner bien Va en la lista, ¿vale? Pero la gente suele llevar dos copias Yo llevo cuatro porque me parece una carta, sin duda Ese tema de que es un 2x1 Porque yo que sé, pues bueno Pone ese robo cuando entra a esa pista Y bueno, también, pues, remova La parte de remova El mata gigantes Fatal Assault, tu brosel Lo siento mucho, no tengo esta carta Pero bueno Eso, mata gigantes Fatal Push 4, vale, y 2 Aquí para dedicar un poquito con el Croxa Para darle un poquito más de juego Ser de sangre, ¿vale? Para matar también a planes Walker y cositas más grandes Gigantes de huesos También para bichos pequeñitos Aquí, si no, permanentes ¿Vale? Con el fantasma de Aerorruina Y con esto cogemos un montón de ventaja ¿Vale? Con esto a jugarlo Pues bueno, entrar al campo de batalla Cogemos un montón de ventaja Sobre todo por la primera habilidad ¿Vale? Cuando entra al campo de batalla Aquí, ¿qué más? Una Elspeth Que bueno, está ahí un poquito random Si te encuentras bien Si no, pues tampoco pasa nada Y las tierras, pues Yo probo con este tipo de tierras ¿Vale? No tengo las mismas buenas Llevo algunas Scry, ¿vale? Algunas que entran enderezadas De alguna forma Y no me va mal el mazo La verdad Lleva, no sé cuántas tierras Lleva, creo que lleva 25 tierras No sé dónde se ve Pero eso más o menos 24 24 tierras Lleva 24 tierras, ¿vale? Y nada Pues vamos a probarlo en acción ¿Vale? No vamos a hacer otra cosa Vamos a ver qué tal va Ok Primera mano Esta mano Le falta el rojo Bueno, el rojo tampoco Ya hemos llevado No tiene nada a la mano Creo que me lo voy a quedar, ¿vale? Puede ser una lucra muy grande No lo sé Voy a bajar el micrófono Para jugar bien, por favor Lo mínimo Y me voy a quedar la mano La verdad Bueno, contra el mono negra Tenemos un problema, la verdad Contra el mono negra Bueno, me da tampoco Tanto problema ¿Cómo contra el mono negra? Tengo una mano ahora mismo Que es Ortho Literalmente no es Marduk ¿Vale? No puedo enseñar No es la fuerza Marduk Pero bueno Es Ortho No tenemos nada rojo que jugar No nos hace falta No nos impedimenta en nada Así que me voy a quedar con la mano La verdad Tenemos en la mano una Elspe Que la hemos robado Así que no podemos jugarla Southside Ok A ver si se equivoca Me quita la Elspe Por algún casual O el fantasma Porque no es perfecto, ¿vale? El fantasma también me lo puede quitar Vale, me quita el fantasma Ok, ok Creo que en mi oponente No se ha dado cuenta De que me falta el maná El doble maná blanco No se ha dado cuenta, la verdad Ok, falta el push Dequeamos algunas cartitas Vamos a ver qué dequeamos Yo lo he dicho Este mazo me ha dado Muy buenas impresiones, ¿vale? Aparte cuando lo jugaba Va a dar buenos resultados Ahora me cago en la puta Voy a perder esta partida Porque yo que sé Porque sí, ¿vale? Ok Romamos esa tierra No sé si Bueno, voy a bajar tierra blanca Obviamente No sé si bajar el mata gigantes Como bicho Para, yo que sé Tapearle a su bicho O directamente Hacer un fatal push A su bicho No tengo ni idea La verdad Es que lo malo Es que no tengo un fatal push Tengo este Yo creo que lo voy a dar el turno No voy a hacer nada más Y ya está De tal forma Ese bicho vuelve Ahora sí que es un poco Cabroncete, la verdad Ya da el turno Tiene Lurrus Inquisición Bueno Para adelante Bueno, me quitan el mata gigantes Aunque no menos Bastante malilla No vamos a decir que no Estamos jugando Un pelín bastante mal ¿Vale? Vamos a ser sinceros Vale, pues dos para adelante Vamos a ver si robamos Algo útil Fatal push ¿Qué condición tenía esto? Este va a tirar Solo Y si tiene una Una o menos cartas En tu mano Y este es Aquí va solo Durante tu turno Y solo si uno ponente Perdía vida Este turno Ok, pero voy a dejar Un mana negro Y me a cargar Al cloaca hueso ¿Vale? Depende de cómo la gala En su turno Me cargaré seguramente Al otro ¿Vale? Ahí está Solo por Sobre eso Necesitaba algún bichito Algún bichito cualquiera Yo que sé Croxa No, vale Croxa no mola En este caso Voy a hacerlo el push ¿Vale? Confío en que No puede llevarse Todas las cartas Que tiene la mano Y por lo menos Si va para el goce fatal push Por favor ¿Eh? No, por favor Vale Ok Tierra blanca Hostia Que buen robo Madre mía Vale, perfecto robo El robo perfecto No, no había de otra Pues bueno Espera el campo de batalla Ponemos aquí algunos tokencitos Que nunca están de más Y si es tu robo Lo puedo hacer es chumbro Que incluso O yo que sé Doble bloquear Vaya Por mi perfecto Va a pegar Le pegará a Elspet Pega a Elspet Tengo 11 cartas En el cementerio 11 cartas No, voy a hacer doble bloquear Vale, vale De todos modos Para jugarlo Tiene que seguir La criatura En su cementerio Vale Si Si algún bichito Puede volver En su cementerio Ya estoy sacando valor ¿Vale? También decir Hostia Que tenía que decir Yo También decir Bueno, nada Pues Que estoy viendo Más histórico Vale, últimamente Y bueno Si quieres ver el video anterior Te lo dejaré por aquí Una tarjetita seguramente Pues te lo dejaré por ahí El video Por si quieres verlo Era También era histórico Era una Raz 2 Mirage Una Raz 2 Spidermancer Y nada Pues eso Si quiere echarle un ojo Pues te lo dejaré Por ahí ¿Vale? En este caso Dos fichitas No están nada mal Y la tierra La que me ha visto Por lo menos Así Aunque se muera La Elspet Tengo para devolverla Luego ¿Vale? Con la tierra Que tengo en la mano Así que por mi Perfecto Si quiere pegarle Vamos a ver Que es lo que hace Va con toda ella Con todo Literalmente Nada Traear Lo que hace Me sacaré todo el valor Que pueda la arte Aunque se muera Ahí está Buen tradeo Es que así Puede devolviendo Todos los turnos Por mi Perfecto Me da igual Totalmente Ok No puede devolver Yo no perdí vida Este turno No puede devolver Ningún bicho Bueno Este La cucaracha Esta Ahí está exiliando Vale Las que De cementerio Valky Valky Me encanta No voy a decir Que no Valky Me encanta Pero quiero jugarlo Como Más útil Es que ahora Jugarlo a bicho A pelo Es una tontería Totalmente Vale Una tontería Muy grande Prefiero jugar Valky Cuando me rompo Una tierra Entonces juego Valky Pero bien Vale Juego como un Planet Walker Ahí Como un Tibal Y empiezo a Exiliar cosas Lo que sea Hago Exilo el cementerio O algo O exilo cualquier Bicho Aparte Lo bueno También Que tiene Valky Que puede jugar Cosas Cuando la exilia Vale Que eso es Eso es buenísimo A mi me encanta Menos tos Con unos dos Togencitos Si le pega Tengo para devolverlo otra vez Si tengo para devolverlo otra vez Perfecto Tengo para devolverlo otra vez De nuevo Si quiere pegar Adelante Depende a lo que pegue Ok Tiene una carta de mano Puede devolver Puede devolver este bicho El cementerio Lo cual no me gusta Así que creo Que voy a Doble bloquear Ahí vale Voy a hacer el doble block Me lo cargo A la Bucaracha Que vaya así Mirando que el cementerio Por mí eso es perfecto Le quedan dos Que pueden devolver Y na Pues a ver Que es lo que hace Se va Cuanto a cero Contadores Vale Adelante Puede seguir volviendo Si quiere Inquisición Que puta La tío Na pues Me ha dolido La verdad Me ha dolido Uff Si encuentro Uff Yo que sea Un gigante Plastahuestos Por favor Lo pido Vale De nuevo De nuevo Vuelve Y podemos jugar El parking Me duele No voy a decir Que no me duele Bastante Quizás Tendría que haber bloqueado Al 2-1 Y bueno Por haber hecho un bloqueado Otro bicho Así sacaba más valor A la respect En ese momento Aunque así No sé No lo he hecho No me juzguéis Muy fuerte No sé Voy a hacer lo mismo De antes Yo sobreviví así Vale Estoy haciendo eso Sobrevivir Subsistir Mejor dicho Pues nada El turno Es cierto que la mono negra Esta sí que es un tiro No el formato Vale La mono negra Se juega bastante Histórico Y obviamente Contra un mazo Tiene uno Pues como que no No sé Ya me entendéis ¿No? Vale Ya que Vale Voy a aparecer una tontería Pero voy a mantener Una superviva Porque si me hace daño De todas formas Tiene que elegir Entre volver El clacahuesos O este Vale Muy importante ¿Qué es lo que Que es lo que decía A ver Hoy quiero ir matando A la cucaracha Poco a poco Porque con ello No va a poder jugar Tanto temprano No va a poder jugar Cementero Que viene siendo Sin embargo No creo que me dé el tiempo La verdad No creo que me dé el tiempo suficiente Vale Me he pasado Un dañito Para adelante Si quiere volverlo Me da igual La verdad Me siga más robo Más tiempo Y mi aspecto Sigue viva Vale Vale Lo devuelvo al bicho ¡Ah! ¡Uff! Madre mía Que robo Me encanta Vale Un buen robo Un buen robo Y parece que no Pero voy a hacerlo No Lo voy a gozar Madre mía Me cago en la puta Voy a gozar Lo de lo lindo Ahí está Dos dañitos a ese bicho Ese puto bicho Y pues voy a jugar El gigante Para hasta huesos Si le voy a jugar normal Como bicho Vale Si puedo por lo menos Blocar aquí Que no se muera Ahí bicho Menos dos aquí Dos cucarachas Bueno perdón Blocar a los cucarachas Y Estoy tomando De nuevo La partida Vale Es decir Si Remontando la partida Eso me muera Me muera Vale Para adelante Me pago a mí con todo Tío Me pago a mí con todo Vale Seguramente tengo un fatal push Aunque tenga un fatal push Yo sigo teniendo aquí Suficiente munición Para devolver a la alflet ¿Vale? Así que no me importa mucho Es que se que me mata Giganta pasa huesos Porque puedo seguir Luego jugando a la alflet Todavía Así A cucaracha igual Si quiere devolver a cucaracha Pues tiene que seguir Al cementerio un bicho Vale Cuchilla fatal ahí Bueno pues se muere Mi bichito No pasa nada Lo dicho Me da un poquito igual Tradeamos Si quiere devolver la tín Esa incluso Siguiente turno Ah no vale Este turno Este turno Y tiene que decidir Ah bueno yo no he perdido días de turno Es verdad Ahí está vale Juega la cucaracha Pero mi nosped Tiene un contador solamente Lo cual es una putada No voy a decir que no Necesito otras Cuatro cartas Voy a adivinar Importante Vale Entonces Botum Madre mía Un preciso botum Cinco pititas más Que me sumo No tiene nada para jugar Literalmente Lo que puede hacer Vale Hago tipo hasta dos criaturas Ah no vale Es que eso Es que Es que Un criaturas no voy a elegir Creo que es normal Uff Los criaturas Esa tipo que controlas Es que no sé si matarla Creo que sí Es lo más óptimo Vale Voy a hacerlo Voy a enviar cero Voy a regalar Es que no se va a dejar 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 Ahí está Así que si su cucaracha Muere Es Solo puede volver Una vez Creo Si solo puede volver Una vez Una vez más Ahí está Menos dos Y nada Tú no Diferente Incluso depende Que le de Que puede dejar Que entre el daño O no Vale Depende a quien le pegue Le pegará el SPED Lo que así vale Normal Si de tú No seguirá aprovechando Y poniendo tokens Seguramente Es que Necesito algo Que robar Algo Que le intentara Más la vuelta La partida Que su bicho Vuelve todo el rato Y yo no puedo hacer Nada contra eso Vale Esto es una putada Muy grande Ok Si hubo un subicho Lo devuelve a campo Atalla Obviamente Eso Si me lo esperaba Y pues Que yo también estoy robando Tierra Madre mía Lo único que robo Bueno Por el campo De nuevo Dos bichitos Y va a turnos Otra cosa Tengo para hacer Si me descarta Perfecto Vale Más munición Y luego para jugarlo otra vez Ok Castillo por partido Me oponente Eso sí que me duele Bastante Porque puede hacer Doble robo Todos los turnos Y me pega a mí Me pega a mí Tío Me pega a mí Para devolver Huesos Voy a doble lo que hay Para cargarmela Por lo menos Vale Si voy a hacer eso Ok Pues si quiero cargarte alguna Vale Perfecto Me pasan dos Devuelve el coloca huesos A su mano Pero no puedes jugarlo Ah no Bueno Si puedes jugarlo Si puedes jugarlo Perdón Dice devuelve el lurrus El lurrus Se lo puede quitar Ahora mismo de la mano Eso es cierto Dos catones En el cementerio Si me la quita el cruz De la mano A ver Lurrus de la mano O del cementerio Del cementerio Y el coloca huesos El coloca huesos Puede devolver De comillas siempre Nada Le voy a quitar el lurrus La verdad Y nada Pues el alesped Si no tengo nada Que acertar Que no tengo nada Para hacer literalmente Pues nada Ahí se queda Estoy jodido Estoy bastante jodido La verdad Porque no me explico Cómo me pasa siempre esto Vale Confica el pensamiento Adelante Fíjate las viditas Me parece bien Me pega de 5 Ahora el alesped No lo va a pegar Estoy seguro Ahí está Me pega de 5 Había 7 vidas Y nada Para que a ver Que es lo que robo Tío Pero que me pasa Esto siempre En las partidas Que yo que sé Que os traigo Vale de los mazos Que siempre suelo perderla No sé por qué Luego juego yo solo Y yo que sé De la gana Bueno Salven inspecto Vamos a ver si encuentro Algo como en la salven Voy y no me muero A menos que robe muy bien No me muero Vale A menos que robe removal No me muero Quiero Por pedir Yo que sea Algo bueno Lo que sea Por favor Eso no es bueno La verdad Eso no es nada bueno Tres caritas ahí Dos Y luego bloquear Voy a darle más vamos Solo por ponerlo Solo por hacerlo Vale básicamente Para tener la respeta ahí Y luego pues A lo mejor Yo que sé Si tradeo La trame en inspector Y hago luego El remordimiento Pues bueno Pues jugará Después de nuevo Pero con todo Perfecto Adelante Si me hace daño Puedo volver a jugar Lucas Cabeza Te voy a bloquear Si así Igual diría lo mismo Sí Tampoco tiene Mucha importancia Voy a bloquear ahí Mira dos viritas Tío Estoy ahí Bastante jodido Dos viritas Tengo que robar muy bien La verdad Tengo que robar Bastante Bastante bien Más dicho Vale Ok Aquí sí que tengo Una ventaja yo Y es que puedo jugar A esto Sin necesidad De jugar El remordimiento Por lo menos Algunos bichos Me pongo Para bloquear Y aquí Subsistiendo al máximo De verdad Tengo que entrar A con un crocsa Vale Ahí está Después de nuevo Cinco viritas Porque si no me muero Y realmente me muero Vale Aquí Cinco viritas Tendré que bloquear Que se haga un remordimiento Una paridad de turno Vendaja de esto Que si hay de turno Si sigo vivo Si sigo vivo Vale Que lo veo difícil Puedo hacer más cosas Vale Robar Si encuentro el remordimiento Me muero Eso también vale Si encuentra cualquier tipo De remordimiento Me muero Matando al bicho Y si no me quedo vivo Ahora contalo un poquito más Vea con todo a mí Todo Todo Vale Pues así Voy a una vida Madre mía A mi vida no puedo morir Venga Crocsa Por favor Bien Vale Tenemos crocs en el cementerio Crocsa está bien Va a una cartaza Y pues hay que ver Sobre todo Como Mierda Me acaba de matar Vale Me acaba de matar De la forma más tonta posible Fimar con sangre Y me mata Por eso Flipo flipo Bueno Vamos a ver otra partida Vale Vamos a ver si yo que se salgo bien En esta partida Y puedo enseñar De crear potencia del mazo Porque esto no me explico Siempre que grabo Que no gano ninguna No sé como lo hago Pero bueno Vamos a ver la siguiente partida Ok Vamos a ver esta partida En esta parte tengo todos los colores Eso es mi gusto Un montón Vale La partida anterior Se fue un montón al ley Y literalmente se fue un montón al ley Y encontramos los colores Pero al final Y esta vez sí que tenemos un poquito Esto no me gusta un poquito más Por el tema de que Bueno pues tengo Una mano que se adapta a mi coro Vale Tengo más valor Creo yo en la mano Voy a bajar esto Girado así Si no tu uno Probablemente bajar La scry Y esa tierra se va a quedar Esa tierra Madre mía Que es perfecta la tierra esa Tened en cuenta Que con la tierra esa Que es la llanura Jugamos la LSP Vale Y sky control Puede ser que juegue mi ponente No sé No tengo Mierda Ya la he cagado otra vez ¿Por qué me pasa esto? Que me ha divino Tío siempre Ay No pasa nada A ver si Ese crocs se va a quedar Sí La he cagado Vale Lo sé No pasa nada La he cagado Ese crocs se va a quedar ahí Vale Me cae bien Y bueno pues De todas formas No voy a perder el turno Voy a jugarlo a proveedora Vale El lapsus Lo pongo en el top En este caso Ahí dice en el botón Pero solamente sea rata Porque si Yo le voy a sacar Ahí dice en el botón Pero en inglés Dice en el top Vale Literalmente sea rata Pues nada El robo el mismo El mismo bicho Lo he puesto en el top Es decir que no Y a ver Si me de a jugarlo Ahora de normal Vale Vale de queo Para antes Si encuentro manada negro Pues bueno Lo jugaré Lo jugaré De mi cementerio Y nada de turno Siguiente turno Me aprende con un montón De counter Así que el cross Va a ser súper importante En esta partida Vale Y bueno Cualquier cosa Que me permita agregar Vintajas de la nada De cualquier modo Ok La cicla Bueno Cicla entre comillas Lo que ha hecho Es descartarle Y poner un tesoro Y empiezo a dudar Si mi aprende juega De verdad Una G-Sky Control Y un G-Sky Combo Vale Con eso se suele jugar Algún combo Últimamente Que permite castear Cositas de cementerio Pero no sé No tengo ni idea La verdad Cuatro cartas De la mano Mi aprende Cuando ando G-Sky Control Ahora mismo Es decir que Le paso por delante Vale Así que un paso Por delante suya Y bueno Final del turno Si me dejas Te voy a hacer un par de dañitos Vale Solo si me dejas Claro Si voy a jugar Mi turno Si mi contra Está perfecto Ahí por mi Perfecto todavía Ahí está Verás o ver Perfecto Yo no juego agro Vale No voy a matar por vidas Voy a matar por ventaja Porque te voy a superar por ventaja Así que mira Si quieres contrarrestarme Lo que sea Adelante El spec que cae El spec que se ha tapeado Como no tenga Yo que sé Un foe Una foe Que me parecería súper duro Estando aquí en la arena Vale No tiene nada A ver ya Con lo que ha metido nuevo No me extraña Que me quieran Yo que sé Que dentro de Cualquier tiempo De al de X tiempo Me quieran Yo que sé Force of will O cualquier Contrasito Tocho Vale Un mana drain Esto ha sido un dolor De cabeza Ok Ser for Rascanto Por parte de mi oponente Esto no me gusta Nada Vale Mucha ventaja Pero bueno Ahí se queda Vale Dos cartas de mano De mi oponente Por ahí Ok Eso si me gusta Y no voy a intentar Cargármelo Entre comillas Rápido Pues tiene ahí Seguramente la mano Es lo que tendrá Seguramente Tierra enderezada Me conviene No me conviene Nada Para que lo voy a meter Enderezada Yo no voy a jugar nada Eh No Un rechazo Algunos toques más Lo dicho Si Lo dicho Si me mata La espe O si me mata Los bichos Poder igual al cementerio Vale Eso por ejemplo Un 2x1 Eso es bastante Bastante útil Un mana viene Cuando se fueras canta Por lo dejada en el bot Tira al cementerio Vale Por favor Te lo pido Que no se vuelve a la carta Solo te pido eso Todo el que lo que hace A ver Es que Si yo no creo que es allí Es que a control Por el tema De que Pues Ok vale Eso es muy mala señal Vale Puede ser cualquier De feria así gordo Eso no me gusta Un pelo Nada Final del turno Que ya se lo daño A ti No tengo otro target Lo que sé Es que no creo que Es que a control Por el tema De que Es bastante extraño Vale Es que no se suele Bueno perdón Un masa de control Se suele quedar Sin ventaja Tan rápido No se me extraña Me extraña Voy a pegar normal Bueno Voy a ver Para que al fin Se pueda Le daba Alguno más Toma Uno Vale A dos Dichos Con la Esper Pero bueno Voy a pegar Normal Ahora Por ahora Pero normal Proza Descarta Carta Si lo contar Está por Y perfecto También Mientras Con el auxilie Voy Absorbe Ok Bueno Unas viditas Más De más Pero Vale Tampoco me duele Mucho Tierra Y ir a por su turno No tengo nada más que hacer El gigante no juego Porque es que no quiero jugarme Vale No quiero jugarme La perder Toda la ventaja Que tenga Alguna ira Vale Eso No quiero jugarme La eso Ok Lightning Elix Se carga La Elix Lo he dicho Me da igual totalmente Porque tengo de sobra Luego para jugarla Vale De cementerio Así que es Bueno Pues algo No me importa mucho Su turno Adivina uno Con el azkanta ¿Cuántas caras tiene aquí? 6 Si la manda el cementerio Sí que transformaría A azkanta Lo cual Eso ha sido un problema Vale Eso ha sido un problema Muy grave Muy gordo El azkanta transformado Sí que es un problema Un problema Pero no puedo hacer Nada contra ello Vale Por lo menos por ahora Mi turno Eso sí es bueno Ok El Kroxa Eso sí es bueno El Kroxa Rehual Kroxa Eso sí que es bueno Niño Me pega normal A ver si me quiere Si me hace set También me conviene Vale No Tampoco me molesta mucho Y nada Voy a intentar Jugar el Kroxa En el cementerio A ver qué tal Si le haría A todos los demás La alespe También la asilio No sé Si me conviene Creo que no Es que no sé No me conviene La verdad Si le haré al alespe Yo hago al alespe Mejor Vale Antes que nada Y así Da un Kroxa Que tengo doble Kroxa Así que me da un poquito igual Ahí está Vale Igual que la alespe Sale por cuatro cartas De escapatoria Sale por cuatro cartas Por lo que no Como digo yo No cuesta tanto Y nada Vale Respuesta Arroba tres cartas Descarga dos cartas Un brainstorm bastante malo La verdad Que sí que puedo encontrar Respuesta Pero yo que sé Bastante amarillo El brainstorm S Vale Descarga dos cartas Se hagan con las mismas cartas en mano Yo había hecho descanta Vale Básicamente había hecho descanta Para qué hacer esa mierda Cuando había hecho una descanta Que es bastante mejor Si voy a contrarrestarla Me duele Pero no voy a hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Y vale Ah no 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 vale no Electrolives Ok Dos tallitos aquí Me ropa una carta Vale Pero entra la alespe Para la que me voy a tallar Entra la alespe Voy a poner un par de tokens Que no cambien en demás Y me da la turno Por ahora Sigo sin comprender De cada almacenamiento presente La verdad No Sigo sin ver Muy bien Yo que sé Sus condiciones de victoria Pero seguramente sean Teferis Vale Teferis Así Del rollo ¿Cómo lo digo yo? Del rollo Teferis Eso No hay idea de otra Vale O Teferis O Bueno Trisferis Es tan histórico No Trisferis Es tan histórico Teferis Vale Teferis Seguramente con Narsed Y eso Y luego te va a cagar Matando Que yo que sé Con una Trintrauler O cositas así Pero con todo Son Ocho Ahora mismo Son nueve En total Ok Get Hulk Vale Si quieres Depende de lo que Bueno Get Hulk También una buena carta Lo voy a decir Que no voy a castigar El cementerio Cualquier cosa Electroize No El Magma Opus ¿Veis? Esto es el común Que yo decía Ok Lo que hace Es hacer cuatro puntos Año dividido Como él quiera Y luego ponen Cuatro Cuatro Y no tengo Para exiliar Nada No tengo Para exiliar Pero si quisieras Lo juega por cero Lo que tiene El Perjord Si ganara Algunos bichos Seguramente Ah vale Me tapé Permanente También Me tapé Permanentes No Si tapé Permanente Para hacer Dos años Aquí Dos años A la alta Para que se muera Y pone Permanente No pone Vale que una ficha De Para que Realmente De que se resuelva Manar Negro Con esto Muy importante Por lo menos Para matarle Al bicho Para que pone Ahí está Bueno Permanente Que pierda Que perdió Hermana Que bien Que guay No lo pierdo 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 Todavía Pues nada Me bloqueará Seguramente Uno de estos Sigo Voy a jugar Alte Perfectamente Pasan Cuatro El Crocs No cae Este turno No cae Bueno cae Este La verdad Pero bueno En respuesta Un sensor Lo cicla Para encontrar Más respuesta Aún Para encontrar Que sea algo Que va a descartar Mejor Y bueno Voy a castear Me da igual De la forma De que ante Plasta huesos Si lo quiero Mata adelante Descarta tierra Haceis vidas Están muy poquitas vidas Aunque tengas Canta en el campo De la vara Y que las canta Es un problemón Así de grande Literalmente Un piezo De problema gigante Pero me consuela De consuela No voy a decir Que no vale Vale Electrolize Dos añitos ahí Duero Me da munición Para Crocs Eso me gusta Se tapea también Que es algo Que prefiero Y a ver Que es lo que hace Vale Tierra girada Ok Se que han dejado Tío Es que sin Contrar Removal Si encontrar Cualquier tipo De removal Me podría llevar Por delante A seguir Y matarlo Seguramente Voy a eliminar Por ahora A ver Me gusta Pero al mismo tiempo No Voy a salir En el botón Tengo bastante munición Ahí en el cementerio Y me voy a One Procsa Creo yo ¿No? Crocs O la Elspel Para poner Toques Creo que voy a jugar La Espe Es que no lo sé La verdad Si hubo Procsa No puede Contraresar Fácilmente Igual La Espe ¿Vale? O el tema De que luego Bueno Si hubo Tiene munición Este mente Para jugar La verdad Yo digo Es un munición La verdad Cartas Cartas Para escaparla Para jugar Con excavatoria Dudo que entre La verdad Pero otra cosa No puede hacer Bueno Veto de Dobin La contrarresta Se ha intentado Y no No voy a atacar Tengo Tengo cuatro cartas Pues mira que tenía esta partida Mira yo la veía O sea Ha ido dando vuelcos Puff Rando tierra Así no consigo yo nada Qué mala suerte tengo Me cago en la puta De que Las partidas Jugando yo solo Las gano Joder Pues nada A ver que eso Casi me permite Que me da mucha rabia En serio Me da mucha rabia El tema de que Pues yo que sé Que jugando yo solo Las partidas Las gano Madre mía Vale Pues bueno Me mata Hace un daño A mí Vale Un dañito luego Tres dañitos Perdón Al gigante Lo mata Y Pues nos pone Un par de bichos Si se pica Alguna pita A lo mejor Tengo esperanza Con el cross No lo sé Tefedi Herodominaria A ver que es lo que robo yo Roba carta Pasan nueve Y a diez vidas Por ahora Endereza tierras Uf Es que ya es muy difícil Aquí Endereza permanente Es igual Voy a intentar jugarla Igual con manada normal Que no se para que tenga en la mano Tiene counter Si o si vale Si para la prioridad Que tiene counter Estoy seguro de ello Entra Mira Perfecto Y a ver que es lo que me sale Voy a remover Cualquier cosita Porque si me salen tierras De 4 en 4 Y no puedo hacer nada Vaya Voy a intentar jugarla Este No voy a ir a alonar Estoy al límite Vaya Respuesta Girl Hulk Contra esta Si tiene counter Vale vale Fuera fuera Estoy muy tonta No sé por qué pasa esto ¿Por qué pasa esto? De que siempre Siempre que intento traer Es un mazo ¿Vale? Que yo veo que me ha dado Buenos resultados Y encima Bueno Este por lo menos Era de cosecha propia Más o menos Siempre intento traerlo Pues pasa cosas como esta ¿Vale? No entiendo por qué pasa esto Si te ha gustado el mazo Te recuerdo que Puedes suscribirte ¿Vale? Que le des mucho amor Al vídeo del canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Adiós